Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea lax. Ha comenzado el Año Santo de la Misericordia. El Papa Francisco ha inaugurado este jubileo de gracia. El pasado 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, ha celebrado la Santa Misa y ha abierto la Puerta Santa en la Basílica Vaticana de San Pedro. Es el tema de hoy en La Libertad de Creer. Sea usted bienvenido, es un grande gusto saludarle, como cada semana, con afecto, y hoy todo este programa dedicado al Año Santo de la Misericordia. Año que se extenderá hasta la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, del próximo año 2016. Les recuerdo que el Santo Padre ha concedido el don de la indulgencia plenaria y con esto la remisión de todas nuestras culpas para todo aquel que quiera ganar este privilegio divino, la indulgencia plenaria. Comenzamos, vámonos hasta el mes de marzo de este año, cuando el Papa Francisco, de propia voz, dio a conocer que convocaría a este año jubilar, el Año Santo de la Misericordia. He decidido convocar un jubileo extraordinario que tenga en el centro la misericordia de Dios. Será un año santo de la misericordia. Desde el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción, hasta el 20 de noviembre de 2016, Domingo de Cristo, Rey del Universo. En este espacio temporal tendrá lugar el jubilo especial que el Papa Francisco ha querido dedicar a la misericordia del Señor, que siempre perdona y olvida. El anuncio lo hizo el Pontífice durante la Liturgia Penitencial de Reconciliación, que celebró la tarde del 13 de marzo como apertura del evento 24 horas para el Señor. La tradición ha dado distintos nombres a este sacramento. Uno especialmente sugerente es la reconciliación hermana del bautismo. Podemos decir que el cristiano nace en el bautismo, y el bautismo es una inmersión en la vida de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, una vida de comunión, donde las personas divinas se unen libremente una a otra en el amor. El bautismo cancela el pecado, es la remisión radical del pecado, porque arranca nuestro yo del individuo concentrado en sí mismo, en estado absoluto, como epicentro de toda la realidad. Lo conduce hasta un yo personal que nace de la relación, tanto con Dios, la filiación bautismal, cuanto con los hermanos, la pertenencia a la Iglesia. Antes de confesar y de confesar a su vez a algunos fieles, el Papa Bergoglio se detuvo en la certeza del perdón del Señor, que nos mira siempre con ternura y está siempre dispuesto a perdonar nuestros pecados, comparando dos figuras, la mujer pecadora y Simeón, que no consigue encontrar el camino del amor. El pontífice explicó que en el abrazo de Dios siempre hay misericordia y nunca condena. Nadie puede ser excluido de la misericordia de Dios. Todos conocen el camino para llegar a ella, y la Iglesia es la casa que acoge a todos y no rechaza a nadie. Con cuánto amor nos mira Jesús. Con cuánto amor cura nuestro corazón pecador. Nunca se asusta de nuestros pecados. El pecado es la ofensa hecha a Dios, pero el ofendido está casi más preocupado por el que le ha ofendido que el pecador. Y con esta caricia, con esta ternura, se vuelca sobre las heridas, sobre las consecuencias del mal, que han quedado impresas en nuestra vida. Por eso diría que después de ser perdonados, seguimos teniendo la posibilidad de volver sobre la experiencia de perdón, y contemplar la manera en que Dios nos ha perdonado. La misericordia, porque es el camino más fuerte para conocer la paternidad de Dios, y por eso también para asimilarla en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, y para guardarla como una señal de nuestro camino espiritual. El perdonado es con seguridad uno que ha encontrado al Señor, y poco a poco también la vida se orienta de nuevo. La mentalidad cambia, la voluntad cambia, y todo esto no es instantáneo, aun cuando el perdón es inmediato, sino que se percibe y se asimila a lo largo del tiempo. En la vida del fiel es importante, pues experimentar profundamente este don de Dios, este encuentro, meditando sobre un amor sin límites. El arrepentimiento sano madura cuando la mirada ya no está centrada en uno mismo, sino que contemplamos nuestro pecado, que es asumido, acogido, dentro del amor de Dios, y por eso nuestros pecados al final coinciden con las llagas de Cristo, que son la expresión más alta de su amor. Es, podríamos decir, una fineza del amor del Padre, la de no hacernos ver nuestro pecado aislado del amor, sino un pecado que ya es acogido, perdonado. Aprendemos así a mirarlo, no ya con nuestros ojos, sino con los ojos del que lo ha cargado sobre sí y nos lo ha quitado. Es, podemos decir, volver a encontrarse en un espacio de inocencia que podemos ver justamente en la mirada de Cristo, que nos quita el pecado y lo toma sobre sí. Usted ha visto ya cómo es que el Papa Francisco anunció que convocaría al Año Santo de la Misericordia, pero para convocarlo formalmente se requería de un documento apostólico y el Papa presentó la bula de nombre Misericordia Vultus. Además, le encomendó a Monseñor Rino Fisiquela, quien es prefecto del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, que su dicasterio coordinara y organizara este Año Santo. Así que buscamos a Monseñor Rino Fisiquela, le preguntamos en torno a la organización de este Año Santo y esto nos dijo él.